Y a veces quiero volar como el viento Y este cuerpo que jugó a ser libre Que creyó en ideas, en amores Y de sueños imposibles se apegó para reír Hoy luce cansado Hasta mañana, Candelaria Hasta mañana, Victor Hugo Hace unos días se perdió una cámara de video Tú eras muy buena actriz Pero necesitas un director Que te dirija ¿Quién lo iba a pensar? Hemos empezado a ser famosos después de viejos Me quiero robar tus películas Por eso te voy a pagar Vete a dormir, vas a Con la cara que se puede echar en la curva de toda la isla esta Y tú estás igualito a este edificio Y este edificio está igualito a todo el país No hay quien lo arregle No, tampoco hay quien lo tumbe ¿Cuándo deje de verte? Por favor Mira, mira a ver si ves algo Mira, mira a ver si ves algo Mira, mira a ver si ves algo